bueno, que ya está haciendo, que ya está haciendo que ya está haciendo, que ya está haciendo porque me pongo a comer, eh, eh, eh corre, 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 corre me mató, me mató, wey pero que carajo había dos magos había dos magos, wey, había dos magos y está ahí, espérate, hay que matar un búfalo, no, no, este no se queda así, eh pagamos estos búfalos, ahí estos búfalos de acá ve que están por aquí, acá, acá, mira te la sabía dos búfalos bueno, no se va a quedar así te van a violar, o sea, es un nivel todo púfame eso espérate, ¿dónde están? hay que ser el nivel 15 o más o menos búscalos por ahí, me veas si se los encuentro aproximadamente aproximadamente ya, aproximadamente ¿pues dónde está? estoy buscando esos que nos mataron ah, guacho no los encuentro no los encuentro eh, tu este, tu micro, no se que le ha pasado que estoy escuchando un biotrii ¿me escuchas? no, ven aquí están los, aquí están aquí están, aquí están, aquí están ven, sígueme voy corriendo, voy corriendo se van por aquí, se van por aquí no, primero atacó uno, yo sigo el resto, ok? así vamos a acabar uno por uno yo voy a atacar, no, como te dije quédate ahí no te acerques a ellos ponte en esta roca, mira, ponte en esta roca ponte en esta roca, exacto, aléjate, aléjate un poco ataca tu primero, aléjate un poco, ataca tu primero y ahí yo voy yo, ahí viene, ahí viene, ahí viene uno ok, te siguen, siguen a ti ya, ya, espérate ese tiene poder de trueno, si lo logro matar creo que me va a dar una varita de trueno, así que ayúdame ok, mata al mago, mata al mago el que me está lanzando rayos de trueno es super mega archi ya lo vas a matar, oye, me están siguiendo coño, 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 coño ok, maté a uno ya, ayúdame con el de trueno, yo me encargo de este ¿me viste el de trueno? mira, mira, mira come trueno ayúdame gato, ayúdame gato no puedo, a tu gato, a tu gato toma yo estoy demasiado lejos no llego, no llego si te voy a ayudar de hecho el de trueno me va a cagar, suéjate ayídame, aguanta, aguanta Ayúda apta, a ayúdame, ahora mi de trueno me quedo de vida feliz ayúdame, de bruy ¡BOOM! ¡Mexa! Mirad, ay me mato ¿Sabes donde estaba? Wow, o sea... Espera, que falta uno Mira, faltan dos ¿Pero sabes donde estaba? ¿No? No me acuerdo A ver... Te dije que vizcaras en el mapa para saber exactamente donde estaba A ver... No, no, no A ver... Checkpoint Toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Lo voy a quemar Lo cocina, espérate A ver, ven por acá ¿Eh, bro? Aquí está el otro, aquí está el otro, ven, ayúdame Estás en una brutal pelea Ayúdame, ayúdame, ayúdame Te cagate, ¿y tú? Aguanta, aguanta, aguanta Estos me quitan alto, no sé por qué Disparame, disparame, disparame Me estoy disparando De hecho se ha puesto verde Y lo he quemado Muere, aquí está Cuando me hace así de esto Pucha, se transforma en... Espérate, ¿qué es esta cosa? Es una mujer No culo, ni, ni, ni lo que están pensando ¿Qué? Que no sé qué significa culo No sé pronunciarlo Pero sé que se dice Sé que se lee culo muntian culo muntian Vamos a proseguir, vamos a proseguir ¿A quién, a quién? Ah, ya, ya, vamos a proseguir Bueno Entonces, pues bueno ¿Nos vemos allá o...? Sí, creo allá Cambio... Yo voy a hacer una transición Miren Ajá Lleva culo muntian ¿Verdad? Sí, pero... Y tiene, espérate Tiene... Forma de... Dos... Montañas que parecen... Dos... culo No... O sea, no puedo pensarlo mal No puedo pensarlo mal Ajá Pero... El... Creo que el significado culo Tiene otro significado Que no es culo Entonces... No, otra cosa... Bueno, creo que no tiene significado Ya, ya... Espérate mi vida, Katina Yo creí que... No, en verdad... En verdad no creo que sea... No hay que ser mal reventado Me están reventando Corre, 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 Kirito Corre, corre, Kirito Corre, 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 corre En serio, en serio No bromea, no bromea Arranca, arranca Ah, y encima me encuentro Magos tipo Trueno Ya tú sabes con eso Corre, 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 Kirito Corre, corre, Kirito Güey, encima te haces invisible, ¿no? ¡Toma el amigo! ¡Ayúdame! ¡Güey! ¡La verga! Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ay, la fucking shit, aún me siguen siguiendo, creo Espérate, hay un pinche mago acá Tipo... ¡Ay! Me están atacando, güey Aún me siguen... Güey, tengo que bajar de culo Curlo, curlo Se llama curlo, no culo Curlo Ya bajé del curlo Ya bajé del curlo Y... Voy a intentar matar esta cosa Curlo ¡Curlo! 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 Ya me estoy hartando de estos magos Son bien pinches... No sé... Pinches... Fuertes, güey O sea... Ah, ya, güey No sé, no sé Mucho, pero tú... No lo crees... No... Tú lo he notado en cambio en mi voz O algo así Mmm... Creo que estás usando Clawfish No, no Clawfish Entonces... No, se me puso ronco la voz O sea, que ya... Se me está madurando la voz Este, entre paréntesis ¿A dónde vamos? Porque ya estamos en culo En Mountain Eh... Seguí... Seguí... Espera contra el jefe Espera un rato Me están persiguiendo dos... Dos ratas Dos ratas, pinches Dos ratas verdes Me están persiguiendo Si puedes venir... ¿Pues tanto? Ay, mierda, puta Están violando Ok, lo voy a atacar en tres... Dos... Uno, guía Me pongo a beber Como que... Toma Oh... Baby Hatch Oh... Es... Es... Sparta Sparta Vamos, vamos Toma, 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 toma Ah... Estos monstruos están súper chetados, wey Verga... Vamos, no te lajes Ya... Llamas a mi, wey Ya, ya está Otra vez ya tengo la... Rapidez de antes Tengo un poquito de lag No sé por qué Que supongo que es porque Cada vez que muero Me tiene que recargar todo Ay, ahora, wey Estoy viendo el mapa, a ver, déjame un rato el mapa El mapa Dice que estás muy cerca de mí De hecho estás un pincho, pero... Bueno, a la verdad Voy a... voy a levear ya Un ratito Voy a buscar... Alguna que otro pepino O lo que sea Una de vacas Que me atacó antes Quiero que ese es el jefe En que lleva Venga acá la vaca Venga acá vaca Se la va a comer toda Retrocede, retrocede, retrocede Y... Headshot Listo, ya la metí A ver... No te preocupes Ahorita evoluciona el levo En un rato Estoy por una... Ah, la verga le acabo de golpear a una vaca Pero es que... Creí... La vez pasada le golpea toda la manada junta, entiendes? Por eso Ah... Está muerto Muere... Espérate un rato Estoy intentando probar esto Ah, pinche mamona A ver... Ah... Espérate... Espérate... Parece que se están pateando Mira... Sí, ya sé... Mi... Es que he peleado contra 3 Acaba de evolucionar ¿Qué tecla se aprieta cuando evolucionas? H? M? Fuego este nivel Si Eh... Ah... X Presiona X para aumentar tus habilidades Ah... O debloquear una habilidad Te sugiero que es mejor debloquear una debilidad Una... De... Debilidad Una habilidad Mmm... Ya está Si, te da la X Tú tienes... Dos puntos Por cada nivel que tú subes te dan dos puntos para debloquear una habilidad o mejorar una habilidad Pero... Te recomiendo que es mejor debloquear una habilidad Porque tú tienes... Debilidad Todavía Ya está Ahora soy super mega chifuete, vas a ver Ahora me dice... Y no voy a tener una habilidad Ahora me dicen Merlín Me he aumentado un nado... Nado como... Como... Tiburón, güey No mames Ahora nado... Nado como vergas, güey O sea, lo tipo... Bacho, ¿por qué estamos hablando como mexicanos? Ni siquiera somos mexicanos No sé, es que... Yo tengo de todo tipo personas agregadas en mi Skype y con lo grabo Hablo con... Un argentino a veces, con mexicanos Se me quedó un poco de su acento, digamos Pero soy peruano y... Al igual que yo, al igual que yo Sí, sí, lo entiendo No entiendo por qué se nos quedan los acentos a veces de otras personas Por ejemplo... Ayer estaba hablando húngaro y no me entendía La verga Una familia de no sé qué chingados me acaba de matar Una familia de... ¿Quién creo que no chingados? Se llaman los Bark Beatles La puta... Bueno, ya no importa A ver... Eh... ¿Dónde están los Bark Beatles? Creo que puedo cargarme a toda su familia Espérate Güey, estás cerca de mi posición, por favor Necesito tu ayuda para cargarme a todos estos Por eso mismo... Siguiendo A ver... Estoy en Lanz... En las tierras de Teodora Yo quería poner... No sé cuántas flores ya tengo Eh... Pa' qué... Estas son flores muy importantes Ajá, sí, sí, lo hace, lo hace Guelph Parts Un Dun 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 Uff, un grupo de manos Un gran elfo Un gran elfo Un gran elfo A ver, a ver... No te veo, mírate ahí Mírate ahí, mírate ahí Míreme a mí Y mírame a ti Ah, ya te vi ¿Con cuál coge las cosas del suelo? La madera y esas cosas Con R La E, la E Ah, era la E Mejorar tus habilidades Enseñame tu habilidad nueva Ya muy bien, esta se llama ataque de oso A ver Se fue para arriba A ver, muéstrame un enemigo y te voy a enseñar mi nueva habilidad No, pero enséñamela ¿Por eso? A ver, ¿cómo, cómo? No, sí, yo la puedo tirar simplemente Él hizo una pregunta, una pregunta, ¿cómo te la enseño? ¿Enseño a qué? La habilidad ¿En el 1 o en el 2? En el 1 Arriba de la W De hecho, no tengo nada ahí No me han dado ninguno Pero presiona la X, entonces, mejora tus habilidades Eh, ya me las mejore todas, güey Pero desloquete una Espérate un lato De hecho Es para el siguiente level Evolución una vez y ya puedo desbloquear una habilidad Y me falta el 7 de 140 Hago una transición y nos vemos en... Bueno, vamos a ir a un combate Muy bien, a ver, trae otra de esas cosas ¿Ya tienes otra? Trae hartos, ok Muy bien, amigos, así que estamos de regreso Elis no está Ha tenido que irse No sé a dónde Y pues bueno, yo estoy aquí matando a los estos enemigos Con mis nuevos amigos los Elpos Una tribu de Elfes que me encontraba en el camino En el Curlo Mountains Digo, en el lanzo de Odora Y pues nada Vamos a ver qué pasa Los voy a seguir yo por el momento Elis, no estoy seguro Sigue vivo Elis A ver Eh, eh, ¿cómo es? Eh, Elis Estás A ver Espero que me responda No sé qué le va a pasar a Elis por el momento Espérame un rato Uy Uy, le di Hola, ¿dónde están? Elpos, por favor, ayúdenme Es que necesito esto Porque en sí Los enemigos aquí son muy fuertes Y yo les hice la de 5 Y yo necesito la de un poco Por el amor de Dios No me voy a perder su muerte No me están bebiendo Bueno Eh, no estoy seguro Dónde estará Elis Pero seguro que está Aleviando por ahí Pero bueno Eh, yo ya voy a seguirme moviendo Hago una transición Y nos vemos en un segundo Voy a buscar un enemigo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien A ver Corre, 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 corre No puedo hacer nada, amigos Muy fuerte Tengo que esquivarme todos los disparos Zig, zag, la mejor opción Por el momento Si mis amigos los elfos Se continuarán por ahí Si están por ahí Pues bueno Bienvenido sea Si no están Pues A ver Que me ayude mi compañero Elis ¿Dónde estás Elis? Nunca aparece Ayúdame Eh No sé De repente se ha caído la llamada No estoy seguro Ahí viene Ayudarme Siempre Y pues bueno Ya continuamos Espero que no me voy a golpear He hecho voy a tomar esto Ay No manches Acaban de matar a Elis No hay problema Ahorita revive Carre, 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 carre Carre Son muy fuertes ¿Dónde está? Ahí están los elfos Ouch Ouch, ouch, ouch Ouch Uy 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 ¿Dónde está Elis? No sé si llegará con vida Tampoco sé que le habrá pasado a él Debería estar acá conmigo Pero bueno Cada uno por su camino Entre paréntesis Elis, ¿estás diciendo que después de altos intentos No hay jefe en la Culo Mountain? Y entre paréntesis ¿Ahora no tenemos nada que hacer? No, de hecho tenemos mucho lugar que visitar Entonces vamos Ok Pero ojo, como tengan rojos ¿Qué? Ah, son amigos estos Yo estoy, tú estás buscando No sé qué más me decía No, era bienvenido extraño, algo así No entendí muy bien sus palabras Digo, del humano Venga mañana, ya te dije El God se encontró un ogro Ya sé que es imposible de Vencer O sea, a nuestro nivel Es imposible de vencer Pero vamos a hacer lo mejor para poder vencerlo Ya para finalizar el episodio de hoy Vamos a matar al ogro Vamos a intentar matar Si quieres, tengo ni idea Tú corres, te va a perseguir Y yo lo voy atacando Y le bajo toda la vida ¿Ok? Ok Ok Tú de lejos Y yo de cerca Da vueltas a mi alrededor Da vueltas a mi alrededor Dale Espérate, te espero ¿Cómo tienes ese árbol? Espera Espera, espera Dame un segundito ¿Qué me llamo? Espera Espera, espera, espera Tomale Verga Me mató de una Tú solo corre Vale, a ver Eh... Espera, ok, le doy yo Toma Mira, no voy a poder, no voy a poder Ya Yo tampoco voy a poder Es imposible O sea Sí, sí, ya lo son, imposible No, no vas a poder Exacto, pero ok Pero... Necesitamos poción Necesitamos pociones También tengo una fuerte poción aquí Joder, me encuentro otra vez con el ogro Puso de agua Ahora Vete, voy a... Vete, ve tú ¿A dónde? Con el ogro ¿A dónde voy? No, es que... Tengo, tengo, tengo cuatro Necesitamos pozo de agua O un río de agua Ven por acá A ver, encuentro uno cercano Acá hay Aquí hay uno A ver, mapa Aperio Ah, bueno Voy, voy, voy Búscatelo, búscatelo, búscatelo Búscatelo, búscatelo ¿Para qué? Distráelo ¿Quieres que lo matemos? Es posible ¿Cómo se podemos matarlo? El güey lo atacó como un montón de veces Y no le bajó nada de vida ¿Estás seguro? Distráelo, distráelo Bueno Si tú lo dices Ogro ¿Dónde? Ahí está Ya lo tengo en la mira ¿Disparo? Más te vale que me ayudes Sí Ya estoy llegando Dime, ¿me estoy acercando a ti? Sí Sí Ok, entonces voy en esta dirección Joder De lo que corre tan rápido como yo Por amor de Dios Este desaparece Mapa No me desaparece el puto mapa Joder Tengo un problemita aquí Presiona la F Para activar la La linterna Ya está Qué problemita wey Me está matando un par de biters Vamos, aguanta, aguanta Sal de arriba No Corre, corre, corre Corre, corre No sé dónde está el logro Me acabo de perder Ocho le hace Bien, bien, bien Creo que esa de ahí eres tú Dios mío Mira qué alto Tengo una mano 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 No quiero estar atacando una mosca, no entiendo, no le he hecho nada. ¿Me ayudas con esto? Espera, me ocupo la moción, eh. He hecho mosca. ¿Dónde te logro? ¿Dónde te logro? He escapado. Que me estaba correteando el logro y... Me apreté el mapa y no se me quería quitar el puto mapa y... Me estrellé contra una pared y me notó y ya pues. Pero está por acá, por cierto. Tal vez así lo reencuentro. De hecho estás para el sur. A ver, para allá. Vamos a ir para allá. Ya, listo. Venga, venga, venga guacho. Y bonito. Es un F. Es un F. Es un F. No, es un tipo de espectro. A ver. Es como... Se llama... Hader. Es un tipo de... Hader. No, crude. No. Ah, me sigue, me sigue, me sigue. Ah. ¿Voy corriendo? ¿Podemos matarlo? Ah, ah, ah. ¡Grandísimo guacho! Voy, voy, voy. Creo que es imposible que... Creo que es imposible que... Pero, por lo modo que puedo intentarlo atacando. Ok. Me voy a ocultar. Me voy a camuflar. Y trata de detrás del loco. Ok. Ya está ahí viene con toda su... Un pinche zombie. La verga, la verga. Ahí está. Güey. ¿Cómo es, tío? ¿Te encargas de los zombies? Aguanta, aguanta. No, pero sí podemos, sí podemos. Atacar y huir, atacar. Suave un poco, suave un poco. Que llevo. De hecho, lo voy a llevar a respawn ya. Ok. Estoy camuflado. Ahora... Atráelos a mí. Estoy camuflado. Ahí vienen. Ataca al zombie. O lo que sea. Espera. Ataca al zombie. De hecho, los podemos llevar a respawn. Dale, dale. Otra vez. Ya, 10% ¿Qué? Una. Dos. Tráelos para acá. Tráelos para acá. Tráelos para acá. Es mi caso. Oh, shit. Ok, tráelos. Tengo que hacer las posiones. Que se me olvide hacer las posiones. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Por el amor de Dios, voy a morir. No entiendo esto. Sabía que era una mala idea, pero... Bueno, no sé. Voy a cargarme un zombie. Ay, puta vida, aquí es imposible. No, sí es posible. Ok, voy a traer mi ranger. Voy a traer mi ranger. Voy a traer mi ranger. Ok, ok, puedes. Ah, sí, tú lo golpeas de un costado, se va hacia ti y luego yo lo golpeo por el otro. Bueno, me traeré mi ranger para ver si yo puedo vencer a mi nivel. Con la mordida. Eh... A ver. Ok. Me toque. Bueno, voy a morir. A ver, me toque. ¿Ya estás? Que se te fuese la conexión. No, no se me fue. ¿Por qué? Ah, bueno. Mmm... Ya entraste. 12. Level 12. Pero... Bueno, gente. Aquí volvimos. Ya, ven, ven corriendo, ven corriendo. Como nos dimos cuenta, comparte. ¿Va? Eh... Voy a despedir el vídeo ya. Porque no creo que ganemos ese enemigo. Es muy poderoso. ¿Ya? Muy bien, amigos. No, yo... El mío estaba en amarillo. Estaba en amarillo. ¿De qué? Está equivocado. Bueno, ya. Nos detenemos aquí. Sí, dejamos aquí. Bueno, gente. Para el próximo. Uh-huh. Para encontrar al enemigo. Puedo usar este personaje. Eh... Quiero usar el antiguo, ya que me estaba pensando en incomodar... El rouge. Suscribete para más vídeos. Dale like. Eh... Y... Hasta el próximo. Hasta la próxima semana. Chao. Sí, hasta luego. Bueno, ya. Un saludo. ¡Gracias!